En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amadísimos hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús y de María Santísima, nuestra madre, les doy a todos ustedes un abrazo espiritual de parte de nuestro Señor Jesucristo y de mi persona. Soy Erick Ramírez y estaré una vez más con todos ustedes compartiendo momento de reflexión. Y ahora quisiera abordar el tema de esperar en Dios. Hoy en día vemos que lamentablemente vamos muy deprisa. Decimos en nuestros tiempos actuales que los días duran poco, los meses, incluso los años. La gente piensa que ahora, los años de ahora duran menos que los años de antes. Yo pienso, es el corre-corre de la vida. Es tú y yo que vamos deprisa. Tú y yo es que muchas veces no nos detenemos a meditar, a reflexionar, a escuchar el silencio. Oye, qué bonito, a escuchar en el silencio no sólo la voz del amado, la voz de Dios en nuestra vida, sino la de cada uno de nosotros que debe interiorizar para poder entonces sacar buenas conclusiones de las realidades, de las circunstancias, de las situaciones que se dan en nuestra vida. Esperar en Dios. ¿Qué significa esperar en Dios? Es tener paciencia, es saber, hermano y hermana, descubrir que realmente sin Dios, esperar una solución de un problema, de un conflicto, esperar un trabajo, esperar la finanza, el medio económico, esperar la salud, esperar algo material, es más difícil cuando no se hace en la espera en Dios, en la espera de la presencia de Dios. Esto indica que cada uno de nosotros como cristianos y cristianas estamos llamados, motivados e inspirados por el Espíritu Santo a poder tener esos coloquios, esas meditaciones para intimar con aquel que es nuestro Creador, que dice la palabra tiene más que darnos que nosotros pedirle. Esperar en Dios. En esto también podemos decir, ¿qué significa esperar en Dios? Bueno, yo pongo mi parte, yo tengo que orar, usted tiene que orar, tenemos que acercarnos a aquel que sabemos, que hemos reconocido y hemos palpado su poder y su amor en nuestras vidas, y sobre todo que para Dios no hay nada imposible. Cuando yo estoy orando, cuando yo estoy consciente de que a quien le estoy orando me está escuchando, yo debo esperar pacientemente la respuesta de Dios. Ahora bien, la respuesta de Dios, hermano y hermana, no siempre es un sí. Dios no siempre va a decir que sí a tus peticiones, a mis plegarias. ¿Por qué? Porque Dios mira más allá de lo que tú y yo estamos mirando. Dios sabe lo que en el fondo necesita nuestra alma, sobre todo nuestra alma, porque es el fin último de nuestra vida terrena, llevar nuestra alma a la presencia de Dios. Por tal motivo, como Dios sabe que me conviene, como Dios sabe que me puede ir santificando en la vida, como Dios sabe que me puedo salvar a través de algo que yo pueda recibir, a través de mi plegaria, de mi oración, debo esperar pacientemente la respuesta de Dios. No podemos de ninguna manera forzar a Dios, no podemos de ninguna forma obligar a Dios a hacer lo que mecánicamente, porque a veces utilizamos la oración como una mecánica o como una estrategia para provocar que Dios haga lo que finalmente Erick quiere. En esto está que yo tengo que aceptar finalmente la voluntad de Dios, porque Él sabe y entiende que lo que yo voy a recibir me va a ayudar en el proceso de mi santificación, en el proceso de mi peregrinación hacia la casa del cielo. Bendito sea el Señor. Por eso en la espera se dan diferentes áreas de nuestra vida. Si tú y yo estamos orando por la conversión nuestra o por la conversión de alguien, no podemos de ninguna manera entrar en la desesperación. La esposa que ora por el esposo no se puede desesperar, y viceversa, el esposo por la esposa. Los padres que oran por sus hijos no pueden llegar a la desesperación. Esto es lo que ocasiona en el hogar muchas veces el conflicto grave de la división del maltrato, y no solo el maltrato de palabras, sino también el maltrato físico. Las personas que llegan a la desesperación, que no tienen la esperanza en Dios, la confianza en Dios, sin lugar a duda, hermano, eso lo estamos viendo hoy en nuestra sociedad. La gente se suicida, la gente se va de la casa, la gente hace daño, se hace daño a sí mismo, hace daño a quien les rodea. ¿Por qué? Porque no está la paciencia. Nosotros tenemos que entrar en la paciencia, entrar en el corazón de Dios, entrar en nuestro propio corazón, intimar en la paciencia, en la paz del Señor, reconociendo que Dios está ahí atento a nuestras plegarias, atento a nuestras súplicas, atento a nuestras oraciones. Por eso, esperar en Dios es abandonarnos, es confiar plenamente en nuestro Padre, nuestro Creador, así como los niños y las niñas se confían a sus padres, a su madre o a su padre, bendito sea el Señor. Tener la plena confianza, la seguridad, la certeza de que la cercanía de Dios está en nuestra vida, de que no estamos solo, de que si yo estoy esperando una respuesta de Dios, yo estoy consciente que Dios todo lo puede y que Él quiere lo mejor para mí y que al final, cuando se realice su santa y buena voluntad en mi vida, será lo mejor para mí y para los que me rodean, bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice que Miqueas, ese profeta, confió plenamente a Dios en un momento en que la comunidad estaba desesperada, el mismo profeta estaba desesperado, angustiado, no veían las soluciones prontas, porque nosotros queremos actuar en el ya, en el ahora, en el right now, ¿verdad? Nosotros queremos que las cosas se hagan ahora, en este presente, bendito sea el Señor. Hoy en día no queremos esperar y dice que el profeta finalmente, después de que le oró a Dios, porque a través de la oración, descubrimos que realmente Dios quiere en mi vida, que realmente Dios quiere en la comunidad, en mi familia, en mi empresa, en el lugar donde estudio, y dice que al final, Miqueas dice, bendito sea el Señor, esperaré pacientemente en el Señor y confiaré en Él, aceptando lo que Él decida, bendito sea el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, bendito sea Dios, tenemos también que confiar y que esperar que Dios está siempre escuchando nuestras oraciones. Esperar en Dios, esto es maravilloso, es abandonarnos, es confiar, es creer, es realmente entregarle nuestra vida a Dios. Yo sé que ustedes y yo tenemos situaciones, tenemos necesidades, tenemos circunstancias, tenemos pruebas, tenemos necesidades, bendito sea Dios. Y en cada una de esas realidades que nos toca vivir, son oportunidades nuevas que nos brinda la vida, que nos regala Dios, para acercarnos más a Él. Porque aquel que se siente realizado, que lo tiene todo, difícilmente descubre a Dios en su vida. De tal manera, hermanos y hermanas, que este tiempo en el cual te invito a esperar en Dios, tú puedas primero abrir el corazón, luego la mente y el entendimiento, descubrir cuál es la voluntad de Dios en tu vida, y entender a tiempo que Dios tiene más que darte, que tú y yo pedirle, bendito sea el Señor. Esperar en Dios, confiar en Él, que Dios todo lo puede. Que la Santísima Virgen María, por su intercesión, alcance para ti lo que tanto tiempo tienes esperando, de parte de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.